hola bienvenidos a un nuevo vídeo estamos nuevamente con pokéland legend en esta ocasión vamos a intentar terminar el modo élite y ya podríamos acceder más adelante al modo master donde nos van a ir dando los objetos para desbloquear la segunda habilidad pasiva de nuestro pokémon sin más vamos a comenzar a todo esto espero que estéis bien muy muy bien y vámonos al modo aventura y vamos a ir a pokémon 10 vamos a entrar en la zona élite no sé por qué no quiere entrar un segundito vale ahí entrado entonces ahora vale vale parece que se había quedado un poquito cogido cogido veis que tenemos el poder recomendado vamos a empezar ya sabéis que sin poder recomendado también me he pasado pues varias de estas fases vamos a intentarlo también y la última del modo élite y ya podríamos acceder a lo que sería el modo master lo primero vamos a cargar aquí y vamos a empezar ahí perfecto no vamos a utilizar ni siquiera la habilidad de kiogre ahí está perfecto cuatro estrellas ahí lo veis y vamos a la segunda del tirón vamos a entrar como veis el poder no es el recomendado ni mucho menos ahí vamos vamos a comenzar con lo de siempre perfecto vamos ahora si vamos para subir la defensa de arceus también perfecto vamos a subir los ataques es uno de uno nada más vale o sea que es esta sí o sí ahí lo tenemos en el mundo de All. 4 estrellas, no tenemos el poder recomendado ok si vais a preguntar por qué tengo tanta vitalidad es la que he ido recogiendo que todavía no la he gastado no he tenido tiempo, vale y por eso tengo tanta vitalidad, vale para los que vayáis a preguntar eso la vitalidad ha sido los bonos diarios mayormente de acuerdo y han sido que no he gastado ninguna, no he tenido tiempo, solo he podido recogerla de vez en cuando he estado liais yo estos últimos días la verdad y por eso ahora mismo tengo tanta vitalidad vamos a terminar ahí con pues parece ser que ha resistido sigue resistiendo no voy a gastar ni de cuña la grande conseguimos tres estrellas pero como veis todavía estábamos pues vamos a guardar el de agua todavía hasta que hagamos esto perfecto ahí nos están dando par pelo un poco y bajando el caché de estrella vamos a utilizar esta sabía que no le iba a dar a todos ahí tenemos las cuatro estrellas tenemos el escudo puesto y vamos a utilizar esta que si le vamos a dar volando y no nos arriesgamos a perder a perder todas las estrellas ahí tenemos las cuatro vamos a ver están todas están perfectas vale continuamos como veis el poder no tengo el recomendado el equipo sigue siendo el mismo lo único lo mejor que ha subido es la intimidad es decir la felicidad el free en sí vale el intimidad se puede ver de las dos formas ya desde la última actualización vamos a pegar ahí un poco vamos a subir la defensa y ahora vamos dando poquito a poco subimos el ataque que nos va a venir bastante bien ahí está perfecto y vamos a darle ese chance así es esa congelación ha venido como agua de mayo así no nos baja el porcentaje y ahí vemos son todos tipos normales lo primero que vamos a hacer es subir el ataque y el ataque especial ahora vamos a subir las defensas ahora mismo estamos en cuatro pero eso va a bajar ahora mismo con Celebi pues por si vaso y ahora le vamos a hacer el ataque de hielo ese al Ceuji como veis sin poder recomendado pues vamos pasando no muy difícilmente lo que son las fases vamos a la quinta entramos ahora sí tenemos poder recomendado y vamos a seguir vamos a como ya digo vamos a intentar terminar y ya podríamos acceder próximamente como digo pues al modo master vamos a hacer primero esto que nos puede venir muy bien para que no nos hagan nada vamos a subir las defensas perfecto y vamos a subir el especial attack de todos también sube el ataque físico pero como es un equipo especial ataque es el que nos interesa y lo tenemos perfecto otras cuatro estrellas vamos obteniendo pues nuestras gemitas y nuestras cosas y entramos ya a la Dangerous y ya sabéis que el modo de líder tiene menos que el modo normal con lo cual no hay problema va en proporción de la energía que vamos gastando vamos a hacer primero esto no vaya a ser que nos intenten confundir o algo y esto previene bastante ahí está eso era el lógico de Mega Tiranitar vale perfecto pues ahí está super perfecto ahora vamos a hacer primero este porque vamos a gastar la habilidad grande de Arceus y nos convenía que tuviera pues el especial attack ahí subido al máximo ahora pegamos ahí perfecto vamos a hacer el doble a ver si tenemos suerte bien ahí está con una selección buena de ataques pues vamos digamos mejorando vamos a las siete veis que el poder no es recomendado ni mucho menos ya os digo son once y pasaríamos lo que sería esto es como si fuera la liga Pokémon vale es el título que tiene la fase vamos a hacer primero este vamos a pegar ahí un poco y ahora vamos a hacer este para subir defensas hacemos ahora la subida de ataque y ataque especial y vamos a terminar esta primera de tres fácilmente ahora vamos a hacer esto antes que nada son Pokémon de tipo dragón todos como veis hacemos eso vamos a hacer esto por si acaso y con Arceus pues lo de siempre ahora sí el ataque que nos queda pues tipo hielo nada más que queda un objetivo y aquí está la última fase aquí sí vamos a hacer esto de primeras antes que la subida de los ataques que nos molan ahí está veis como pone inmune vamos a hacer primero esto vale vamos a seguir con este y pues vamos a hacer este ya nada más que queda uno perfecto no ha sido necesario subir los ataques se varía según según veamos los Pokémon a los que nos enfrentamos pues variamos un poco nuestra estrategia nuestra estrategia aquí veis no tenemos poder recomendado ni de coña de hecho los enemigos alcanzan el 102 de poder y nosotros a eso no llegamos ni de coña vale por lo cual vamos a primero este por si acaso y ahora sí que sí vamos a ir vamos a ir a dar caña para quitar uno de los bufadores del medio antes de hacer otra cosa vale ahora pues sí usamos esto y ahora vamos a ir usando esto por lo menos para darle al Charizard X ahora sí pues perfecto vamos a intentar ahí está ya hemos acabado con Charizard X y ahora con el de agua no cae vale es como si no lo hubiéramos dado vamos a ver con Arceus sí estamos todavía en la 1 de 2 ya hemos pasado a la 2 de 2 lo que vamos a hacer primero es esto ahora vamos a hacer esta vamos a guardar el grande de agua para cuando subamos el ataque especial y esas cosas de acuerdo yo lo hago así vamos a subir antes de curarnos vamos a subir y ahora sí vamos a usar este vamos a usar el grande también no pasa nada tenemos la curación de Celibiv por ahí vale y también pues activamos aquí pues nuestra habilidad de curación y vamos a ir pegando ahí está perfecto ya nada más que queda ahí que obre vamos a intentarlo con el normal que vemos que funciona y pasamos del especial ahí lo congelamos necesario nos va a venir de perla esa congelación para sacar las 4 estrellas ahí las tenemos vale ha venido la congelación en momentos justos yo reconozco que esto puede ser suerte pero ahí está y vamos ya a la 10 vale pues hay 12 no 11 rectifico ahí veis como baja la vida que da usted digo la vitalidad no la vida sino la vitalidad con la que podemos hacer cosas dentro del juego y aquí vamos a hacer esto porque ese no va a ser que ese llegara a la pues no haga pupita y veis ha bajado ahí a donde el tirón vale una bestialidad pero vamos a conseguir subirlo a 3 fácilmente vamos de nuevo a esto más que nada por la habilidad de Darkrai usamos el grande nos quitamos a Mega Tiran y tal del medio ahora vamos a usar la subida de ataque que es ataque especial y ya tenemos ahí a juego a Darkrai que lo terminamos con Origin Kyogre y ahí está a fase completada obtenemos nuestras recompensas continuamos vamos a las 10 ya nos quedan 2 como veis hay veces que superamos el poder recomendado hay veces que nos dependen de los boss que nos estén tocando vale no es otra cosa que eso de nuevo otro Mega Tiran y tal pues vamos a hacer esto y sobre todo también vale por ese Darkrai que hay por ahí circulando vamos a subir nuestras defensas tranquilamente son 2 fases no hay que alterarse subimos ahora el Special Attack y vamos a pegar a todos del tirón ahí caen vale veis 3 vamos a hacer esto de nuevo vamos a hacer el General primero vamos a subir defensas y luego subiremos el ataque y haremos el Especial de Arceus subimos los ataques como digo Especial de Arceus de tipo agua ahora hacemos el doble de Kiogre y ya está vale perfecto caen y podemos continuar a la siguiente que es la número 11 ya nos va quedando poco entramos de acuerdo y vamos a ir oh esto se pone interesante hacemos esto vamos a hacer esto del tirón vamos a subir tenemos ahí un Sernea que va a molestar bastante vamos con Celebi subimos ahí los especiales vale ya ha caído uno vamos a intentar quitar al Sernea del medio perfecto solo le queda ya un Pokémon a la máquina y ya estamos en la 2 de 2 2 Sernea esto ya es más complicado vamos a hacer este vamos a guardar el de agua para cuando subamos los especiales y ya tenemos también el de Kiogre por si nos hace falta aguantamos todavía la habilidad de curación de Celebi vamos a lanzar el ataque fuerte y ahora vamos a ponernos los escuros vale para generar ventaja ahí está casi casi ahora hacemos el doble de Origin Kiogre y ahora pues vamos a hacer el que es individual de Arceus vale la rapidez que es de tipo agua y continuamos en la última fase vamos a entrar no tenemos el poder recomendado ahí vemos que los dos son la mayoría todos o casi todos legendarios así que vamos hacemos esto primero vale que nos interesa y ahora lo que vamos a hacer es vamos a intentar quitarnos del medio pues no lo hemos conseguido hemos intentado quitarme del medio antes que nada pues a Origin Grondon vale vamos a intentarlo no hay manera vamos a intentarlo con el general tampoco se están cargando ahí habilidades yo no he hecho ninguna ni acaban de matar a Origin Kiogre vale igualamos un poco ahí la contienda vamos a hacer el general y ahora sí el de agua pues va a ser bastante interesante subimos ahí nos ponemos nuestro escudito subimos el ataque especial vamos a ir a hacer el de agua le hemos hecho cosquillas vamos continuamos le estamos haciendo cosquillas es lógico ha activado su habilidad continuamos intentándolo también mata Celebi y no 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 va a poder ser vale nos han crujido vamos a tener que repetir por irnos de loco vale ya no podemos hacer nada vamos a repetir ahora inmediatamente vamos a tener energía ahí nos va a crujir el lógico no me hace hay uno en lo más lógico vamos a darle a gain en lo más lógico del mundo nos ha crujido no hay más ahí vamos vamos a empezar de nuevo no pasa absolutamente nada vamos a subir vamos a cambiar de estrategia vamos a subir del tirón el ataque especial y vamos ahí está ahora sí hemos conseguido el efecto que queríamos ahora subimos ahí y ahora está claro vamos a ir a saco ahí a por ojo a ver si puede ser vamos 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 no puede ser no funde de nuevo no ha podido ser hemos ido ahí a saco creo que he equivocado la habilidad es lo que ha pasado aquí encima se ha curado vamos a ponernos la barrera vale vamos ahí ahora sí ahora son dos contra tres no os voy a engañar está fácilmente chungo vamos a hacer el general antes que nada van a venir a por Arceus si o si o ha caído Celebi pues estamos en las mismas vamos a tener que intentarlo me he ido un poco de loco al final vale al final del anterior de la way anterior pero yo creo que podremos pasarnosla con calma vamos a reintentarlo tenemos energía para reintentarlo así que vamos a reintentarlo vamos a hacerlo con paciencia vamos a hacerlo con bastante paciencia vamos a subir del tiro en esto vamos a ir ahí ahora sí ahora lo que vamos a hacer es tranquilamente subir las defensas vale no hay que ir ahora con prisas hacemos la general ahí vemos ahora sí le hemos hecho daño esto va a ser ataque doble vale y vamos a intentar quitarnos del medio a Celebi a Ojo a la vez Ojo resiste ahora va más o menos ahí está ahora sí vale pasamos con los 3 pensando un poquito pensando una mijita vamos a hacer la general vamos a subir defensas es importantísimo ahora se ha cargado la habilidad de Celebi vale a ver cómo vamos ahora Celebi ha caído creo con lo cual estamos chungo de cojones ahí cae ahí le damos a hacer vamos a ver si nos resisten de momento no va un mal y ahí caen todos vale 3 estrellas no son las 4 vale no son las 4 vale el poder no es recomendado vale pero continuamos y por lo menos podemos recoger las recompensas yo creo que si le ponéis a Arceus el tipo hielo vale pues si conseguiréis las recompensas ahí vemos máster desbloqueado lo conseguimos aquí está la zona máster vale lógicamente hay que empezar por el principio ahí tenemos la zona máster nueva Dangerous desbloqueado de Mew y aquí como veis está lo que os hablaba estas son las recompensas para la segunda skill pasiva vale y el nuevo área de Mew desbloqueada también está por ahí en algún lado no sé si es el lag en algún lado aquí lo tenemos todo máximo aquí lo tenemos todo máximo vale esto es lo que nos estamos indicando que recogieramos el cofrecito vale nos quedaría una estrella vale y después pues tenemos la máster que como veis hay dos ahí la tenemos esta es la máster que tiene dos áreas vale y podemos empezar por la que queramos aquí veis empezar vamos a darle al otro área a ver si vale solo desbloqueable en el nivel 100 ahí vemos la energía vale hemos conseguido desbloquear como veis la energía máster vamos a los bonus esto es por gastar vitalidad y con las 300 que me quedan pues lo que voy a hacer es muy sencillo vale nos vamos a ir aquí y del tirón le damos a 10 ahí vale y gastamos todas esas vitalidades como veis me he quedado en nada y tendría que ver el bonus de 500 vitalidades gastadas ahí lo tenemos recogemos perfecto y bien hasta aquí el vídeo de hoy de Pokémon Legend ya veis que si yo me precipito también fallo la habéis visto en mis fallos reconozco que son mis fallos que la elección del ataque en el momento adecuado puede suponer la diferencia entre pasar la fase o no ya como veis pues tenemos desbloqueada la fase máster en próximos vídeos pues nos iremos pasando estas fases bien espero que os haya gustado nos vemos en el próximo vídeo chau